Estefany, la mejor amiga de la que hace algunos días nada más era la pareja de Ignacio Baladán, Silvana, está conectada con nosotros, ella se ha comunicado con nuestra producción y nos ha llamado porque quiere decirnos algo. Vamos a conversar con ella porque yo me imagino que su llamada puede ser después de haber escuchado el avance de amor, amor, amor. Estefany, buenos días. Hola, qué tal, Jornin, ¿cómo estás? Yo bien, Estefany, ¿tú cómo te encuentras? Mira, apenado así porque no me gustan las cosas que están sacando, ¿no? Son cosas privadas de Silvana y si ha dicho algo o algo ha sido porque de hecho le han abarrado el frío, ¿no? Entiendo totalmente, es lo que comentábamos. Entonces, no sé, de verdad, me apena mucho. Yo lo único que te puedo decirle es que yo dije que... Tú ahora estás con ella, ¿estefany? Osesivo. ¿Aló? ¿Loco, obsesivo, perdón? ¿Posesivo le dijo? Osesivo, posesivo, era muy... ¿Quién era así, Ignacio? Sí, de estar pendiente de dónde estaba todo el día ella, qué estaba haciendo. Y yo a veces como amiga le decía, no, el ladrón juzla por su condición. Pero después de esas cosas, de lo que ha declarado, del adelanto que está andando ya, no me corresponde andar a mí. Entiendo, me imagino que más adelante, si ella decide mostrar algunas pruebas para demostrar lo que está diciendo, lo hará. Porque yo me imagino que Ignacio va a hacer lo propio, él también va a defenderse, él también va a decir algo y probablemente sea que esto no es verdad. Bueno, este, él puede decir todo lo que quiera, ¿no? Así como Alejandra dijo que ella no sabía de la relación de Ignacio. ¿Y eso es mentira? Así igualito, pueden seguir diciendo muchas cosas, porque... Estefany, consulta. Ella sí sabía de Silvana, ella sí sabía todo. ¿Y cómo estás segura que ella sabía todo eso? Porque efectivamente, Alejandra ha dicho que ella conoció a Ignacio cuando él estaba soltero, que ella no se ha metido en absolutamente nada. Porque te acuerdas que hicieron una transmisión donde él le llevó un postre, ella en son broma molestado y decía, ¿y tu novia? ¿dónde está tu novia? Algo así. Y ella sabía. ¡Ah, es verdad! Todos los guerreros sabían eso, que eran novios, hay fotos donde ella está con todos, o sea, él sí no puede negar a Ignacio. Estefany, una pregunta, ¿cuándo ha sido la última vez que tú como amiga de Silvana los has visto a ellos juntos? O sea, a Ignacio... Este... Juntos ha sido el día de que pasaron el Snapchat donde Ignacio estaba con él. ¿La semana pasada? Y después... ¿La semana pasada, cierto? Sí, la semana pasada, claro. Ah, tú solo lo revisaste. Menos de una semana, porque yo recién he llamado. ¿La semana pasada ellos mantenían una relación entonces? Él le dijo para regresar, como yo le conté a tu reportera. ¿Le dijo para regresar? Estefany, tengo una pregunta, espérame, tengo una pregunta, mi amigo me creyó, pero luego ya se dio cuenta que no, que no puede vivir como esa intriga, no puede vivir así. El día de la Ampay, Estefany, el día de la Ampay, Silvana, ¿sabía que Alejandra había pasado la noche ahí y mantenía aún la relación con Ignacio? En realidad, mi amiga, si hubiera sabido eso, se hubiera mantenido en margen, ni siquiera se hubiera mostrado ante cámara. O sea, ella ha ido, digamos, como que iba a visitar a su novio y ha sido una casualidad. O sea, ella no sabía, no le había llevado ninguna información que Alejandra pasó la noche en ese departamento. En realidad, ella se mantiene en margen, como te digo, ella no le gusta. ¿A quién le va a gustar salir así en cámara? No, 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 pero es que esa no es la pregunta, mi amor, no te estamos diciendo... Lo que te está diciendo Lucy es, ¿qué pasó ese día? ¿Cómo llegó? O sea, no te estoy diciendo que... ¿Cómo ella llegó? Un día se levantó en la mañana y dijo, voy a ir a visitar a mi novio, voy a ir a tocarle la puerta. ¿Cómo fue ese día? Claro, él la llamó. Porque casi se encuentra cara a cara con Alejandra. Ellos han seguido en comunicación, ellos han seguido en comunicación, han seguido quedando, han seguido hablando. Es que han querido retomar la relación. A ver, y en el momento que... porque vemos que, bueno, que se utilizan las redes sociales, ya los medios de comunicación empiezan a decir que posiblemente hay una relación entre Ignacio y Alejandra. Silvana, ¿qué dice en ese momento? Dice, si todavía está conmigo, ¿cómo puede estar con ella? ¿Cómo es la situación? No, no te entiendo. O sea, cuando Silvana ve que empiezan a relacionar a Ignacio y Alejandra, ¿qué dice? De hecho, que hubo una incomodidad de su parte, pero ante... ella siempre habla con Ignacio. Yo voy a ser más puntual, Estefany, de verdad es que yo... Hablaron y... A mí no me gusta dar mucha vuelta. Siempre han negado. ¿Qué le está contestando? ¿Ignacio Baladán le fue infiel a Silvana con Alejandra Baigorria? No le guardó el respeto debido. No, no, es que eso no es. Pero si tú acabas de decir que Ignacio y Silvana han estado juntos la semana pasada que subieron lo del Snapchat. Fue una semana. Ahí es donde yo iba. A ver, como yo le comenté, el 14 de febrero ellos han estado juntos. Ellos tomaron la decisión de prepararse. Es donde sale, donde el zorro sale a decir que hay fotos del carro de él adentro del departamento y demás cosas. Ajá. Entonces, después de eso, Ignacio estaba atrás de mi amiga llamándole, sintiéndola y ella le decidió dar una oportunidad. Escúchame, tú tienes todas las pruebas de que Ignacio ha estado detrás de Silvana pidiéndole que vuelva porque tal vez el día de hoy ellos se sienten en un programa de su canal a decir que son pareja y que no querían exponer la relación y que no querían afectar a nadie y que por eso no lo decían, pero que mantienen una relación. ¿Qué pensaría de esto, Silvana? ¿Qué piensas tú, Stephanie, como su amiga? Mira, yo te comento que sí tengo porque nosotras la molestábamos porque siempre casaríamos, siempre íbamos a un restaurante, a un café y él estaba llamando, llamando. Y hay un Snapchat donde yo la molesto y digo, oye, sí llama tanto porque ella era mucho, entonces sí hay que llevarle que le gustaba. Pero al final, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que va a pensar Silvana de ver que ellos hoy, por ejemplo, digan que son pareja y que no querían exponer su relación? ¿Qué piensas tú como mujer, Stephanie, de esta situación? Yo, en realidad, ¿qué no se puede esperar de esas dos personas, no? Que prácticamente han maquinado todo, han hecho todo para que se vea de una manera que no sea tan mala, no? ¿Por qué dices que han maquinado, que han armado toda la situación para que esto no quede tan mal ellos después de esta situación? Porque después de eso, la chica salía llorando, diciendo que por qué no la apoyaban, que todo era mentira. Y ahora que ya se descubrió, van a decir, no, sí, que en nuestra relación la vamos a mantener al marco. Pero todos mentiros. Ellos ya han sabido lo que estaban haciendo desde un comienzo. ¿Cuál es el concepto que tienes de Ignacio Baladán, Stephanie? La verdad, no es tanto en mi opción. A mí no me parece una buena persona, porque eso no se le hace a una persona que ha dado tanto por ti, que te ha apoyado en todo momento y que se ha desprendido de todo para estar junto a ti, ¿no? ¿Y cuál es el concepto que tú tienes de Alejandra Balagorre después de todo lo que has percibido a tu alrededor? Que visite a un psicólogo, lo necesito. Que necesite a un psicólogo, ¿por qué? Porque en mi opinión eso no se hace, o sea, ella sabía de siluardo. Y aparte de eso, que siempre necesita tener a alguien al lado, ¿no? Una última pregunta, Stephanie, me gustaría que me contestes sí o no. O sea que dos días antes que Ignacio lleve a su departamento a dormir a Alejandra Balagorre, ¿Ignacio le pedía a Silvana volver con ella? Sí, claro. Es por eso, es por eso que ese día Silvana aparece en el departamento después de haber pasado la noche. O sea, Silvana va, como que va a visitar a él sin saber que estaba Alejandra metida, y es por eso que ella va a buscarlo. Claro, ellos habrán tenido comunicación. Si no me equivoco, ellos se habían quedado en verse. Habían quedado en verse, entonces, sabiendo que había quedado en verse con Silvana, pasó la noche, y sabiendo que venía Silvana, le dice entonces a Alejandra, ¡Ándate! Porque está viniendo Silvana. Entonces no la quiere Alejandra, entonces sí quiere volver. ¿No crees que la quiere? Por eso sale corriendo, pues, la otra chica, ¿no? ¿Sale corriendo por qué? Es un tramposa. Vamos a escuchar a Stephanie. ¿Por qué dices que sale corriendo? Por algo sale corriendo Alejandra, ¿no? Porque tenía miedo de algo. No creo que se le haga tarde. De que Silvana la encuentre. De que Silvana la encuentre. Y un ratito. Y cuando Silvana llega, en ese momento, ¿él le cuenta que efectivamente había pasado la noche con Alejandra? O sea, se loco. ¿Por qué Silvana sale llorando? En realidad, no sé en qué momento le cuenta, pero yo sí sé que Silvana se enteró de eso, ¿no? Creo que la misma, alguien le informó que había pasado. Puro el camarógrafo, pues el camarógrafo le dijo a Silvana. Sí, alguien le contó. Sí, alguien le contó. No sé quién le habrá contado. Ahora, quedan dos cosas, ¿ah? O Ignacio se arrepiente y dice que fue infiel y que sí quiere verdaderamente a Silvana. Y lo que pasó con Alejandra simplemente fue calentura. O, realmente, la oficializa Alejandra. ¿Cuál es la situación de Silvana y Baladán en este momento? Mira, ¿sabes lo que creo yo? Que Ignacio sabe que no va a encontrar otra chica como Silvana. Otra chica que sea de su casa, responsable. Perfecto, todo esto estamos de acuerdo. ¿Cuál es la situación? Lo quiero ver crecer, ¿no? ¿Cuál es la situación de Baladán y Silvana en este momento? Silvana no quiere hablar con él. En realidad, ya... ¿Él ha intentado comunicarse con ella? Ya abrió los ojos, ya. Él ha intentado comunicarse con ella. Yo creo que ya no ha hablado, ya no ha hablado, pero ya quedaron en... Sácame de una duda, Stephanie. Me acaba de llegar un mensaje que dice lo siguiente. Ignacio Baladán va a tener que legalizar a Alejandra Balgorria porque no le queda de otra. Pero esa nunca fue su intención. Su intención fue tener un choque y fuga con ella y seguir manteniendo su relación con Silvana. Pero Silvana lo descubrió. ¿Eso es verdad? Qué fuerte. Qué fuerte. Mira, yo te digo algo. Ignacio es de las personas que, por lo que yo he vivido con mi amiga, por lo que he compartido, le gustan las chicas centradas, buenas, tranquilas. Y yo creo que Alejandra reúna todas esas cualidades. Muy bien. Muchísimas gracias, Stephanie, por haber estado conectado con nosotras esta mañana. Hasta después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!